El 3 de abril, ya todo el ganado no se va a mover si no trae su arete sin higa. Tenemos cercos con San Luis Potosí, tenemos la zona importante de la leche que es acá Luis Moya, que es Loreto, que estamos también con una campaña muy fuerte en la cuestión de la Brusela. Tenemos unas vacunas que, aunque no estén dentro del programa federal, nosotros como ITE la estamos aplicando en demanda de ellos mismos. Tenemos ya alrededor de 660 mil cabezas en zona A. Aproximadamente tenemos un millón 200, que son de todas las zonas, pero ya los que son los municipios zona A, tenemos ya bien cerrada la pinza, tenemos ya un dictamen ya avalado, lo vamos a entregar al presidente de la AGL, correspondiente de cada municipio, como al presidente municipal que tenga la certeza de que estamos cumpliendo en esas zonas al 100%. El ganado que vaya bien, bien, bien documentado, que ya esa zona la tenemos toda con arete sin higa, que coincida esa movilización, que el ganado vaya tanto errado, con fuego, como el arete sin higa, para la trazabilidad de ese ganado. El arete sin higa es una identificación nacional, su nombre lo dice, es intransferible. Una persona que le quita un arete a un animal ya no se puede aplicar a otro, o sea, el que lo quita y lo quiera aplicar a otro animal, no. Va a dar un poquito más de certeza, es cuestión de que se llegue a concluir eso, que ya no se va a manejar ningún ganado, y no se va a documentar ninguna cabeza de ganado si no trae su arete sin higa. Desafortunadamente le pega directamente al productor, el productor que vende su ganado, pues es por la necesidad que tiene. Sabemos que el ganado que mayormente se maneja aquí en el estado es los becerros de exportación, son becerros de 180 kilos a 200 kilos, que de una manera no se le da la finalidad, que sabemos que para que llegue al plato un corte o alguna cosa, pues es un animal de 500 kilos. El precio anda sobre los 45, 46 pesos de becerros de exportación, son precios récord en Estados Unidos también, pero sí debemos de fomentar un poquito más también de que le demos valor agregado al ganado aquí. En engorda, eso es un becerro ya de 18 meses, y el becerro que se exporta, pues es un becerro de estete de entre 8 y 12 meses de edad. No entre nada de ganado, no se transite nada de ganado para tener algún tipo de brote, algún tipo de cuestión que nos pueda ahí mermar.